y al resto de pollitos tenéis que ayudarle a él a que nos ponga el último no, tú... así y otra vez y tenéis que cogir hacia la figura así cuando yo diga ya lo vamos a hacer este juego de otra forma lo que pasa es que los cazadores van a tener que pillar al resto de pollitos al resto... a ver... esto por ejemplo es un grupo, pues a otro pollito que no sea ese y ya está lo podéis pasar cuando quieran lo que pasa es que ya lo que yo diga ya ya cambiamos la variante que yo he dicho ¿vale? hasta el grupo sí hasta el grupo ¿qué sería? a ver... va a ver... a ver... a ver... a ver... a ver... a ver... qué sitio, por ahí... ¿no es, por ahí? a ver... a ver... a ver... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!